Este es el video que yo hubiera querido ver hace 30 años antes de mi primera gran pérdida en el trading. Y hoy vamos a entrar al mundo tabú de las pérdidas, las que todos los traders en algún momento encontramos, pero que nadie quiere admitir, porque todos queremos ganar. Perseguimos las utilidades, queremos el secreto para ganar siempre en los mercados financieros, pero ¿qué pasa cuando perdemos? Cuando entramos en una mala racha de pérdidas. Una detrás de otra, porque nadie habla de eso. ¿Y te has preguntado alguna vez por qué nadie habla de cómo levantarse después de una caída en el trading? Bueno, yo también, y decidí que era hora de cambiarlo. Y como trader profesional, llevo invirtiendo en los mercados todos los días por décadas. Y también he entrenado a grandes traders latinoamericanos por más de 15 años, y con toda seguridad te digo, vas a perder dinero. Eso es parte del negocio. Claro que vienen las ganancias, y la idea es que las ganancias tripliquen las pérdidas. Y aprender a controlar las pérdidas. ¿Sí? Parece extraño, pero lo primero que tenemos que aprender en este negocio es a controlar la pérdida. Y si entro en una mala racha, yo quiero que sepas que no eres la única persona que le pasa eso. Que no estás solo, no estás sola. Que necesitas una estrategia para volver al plan. Porque ¿qué son las pérdidas descontroladas? Simplemente violamos el plan. Y eso es lo que te voy a compartir en este video. Hay que reconocer que el mundo no solo está cambiando, sino que está acelerando. Y en esta carrera revoluciones, cada cambio es una puerta a nuevas oportunidades y nuevas amenazas, especialmente en los mercados financieros. La pandemia aceleró ese salto hacia lo digital, mostrándonos que en el trading, quien no se apoya en tecnología, está jugando con desventaja. El enemigo no es el cambio, sino quedarnos parados mientras el mundo avanza. Este es un universo que evoluciona a la velocidad de la luz. Y aferrarse a lo antiguo es nuestro mayor riesgo. Así que vamos a adaptarnos, a usar estos cambios a nuestro favor. Hay que traer tu trading funcional a la nueva velocidad de los mercados. Lo primero es salir de esa mala racha y tener un plan claro para no volver a caer en ella. Entonces vamos con cinco pasos para salir de esa mala racha que deje de poner en jaque tus ganancias. Incluso cuando todo parece ir en tu contra. El paso número uno es muy sencillo. Parar. Simplemente no operar más. ¿Por qué? Porque tengo la amígdala secuestrada. ¿Qué es la amígdala secuestrada? La amígdala cuando siente la amenaza es como en el cerebro esa área que va a estar muy pendiente de dónde están las amenazas. Y perder dinero es una amenaza de supervivencia. Entonces la amígdala se pone hiperreactiva. Hiperreactiva es que pelea, se congela o sale corriendo. Pelea es opera más. Se congela. No puse los stops, se quedó así aterrado lo que está pasando. O sale corriendo y dice, esto no es para mí, lo voy a abandonar. Esto no funciona. Parar me ayuda a entrar en grave conciencia de lo que está sucediendo. Muy importante, si yo tengo un partner, por ejemplo, de corresponsabilidad, lo vamos a ver más adelante. Eso me va a ayudar a controlarme. Tengo que parar para saber que estoy haciendo mal, donde me estoy descontrolando porque estoy posiblemente frente al famoso secuestro de la amígdala. Y sé que esto puede ser muy difícil de escuchar, pero es lo que necesitas saber. Debes parar y analizar qué fue exactamente lo que hiciste mal. Y sobre todo ser consciente de que no estás en tu mejor momento para operar y que no puedes perder más dinero. Paso número dos. Hablar con traders con más horas de vuelo que tú. Imagínate que estás en una academia de pilotos y tuviste un mal aterrizaje. ¿A quién le vas a preguntar? Pues a los pilotos que llevan 10.000 horas de vuelo y que tienen 500 aterrizajes. Ellos son los que conocen el camino. El trading es una lista de chequeos, sobre todo si se hace cuantitativamente, con teoría de subastas, con tecnología, como lo hacemos en ingresarios. Por alguna razón, los traders cuando entran en mala racha, se quedan calladitos, solos. ¿Te ha pasado? Sí, a mí también. Entonces uno se traga el varillazo. Pero realmente lo que uno necesita es conversar con otras personas que ya pasaron por ahí, montarse en hombros de gigantes. Recuerda darle like a este video, suscribirte. Si tienes una tribu de operación o si te gustaría tener soporte de traders con más horas, déjanoslo saber. Escríbenos en comentarios. Paso número tres. Parece obvio, pero es fundamental, es analizar la estrategia. ¿Será que yo entré al mercado sin estrategia? Y estoy apostando a ver por dónde me sale. Y por eso es la cantidad de operaciones y la mala racha. No, es que tengo que tener una estrategia ganadora. Sí, y revisada hacia atrás. Es lo que se llama en esta industria el backtesting, el testeo hacia atrás. Si esa estrategia no ha sido exitosa cuando yo la corro tres años hacia atrás, me paro tres años atrás y la corro. Y si no produce resultados, hay software para eso, que la mide y que le dice a uno su haberaje bateo, qué tan exitosa es. Entonces, si eso no está funcionando, olvídate que no te va a funcionar la estrategia en el mundo real. El backtesting, el probar hacia atrás, es validar que mi hipótesis es clara. Hombre, que yo trabajo con los cruces de promedio, trabajo con los niveles, yo trabajo con profiles, yo trabajo con fases de la luna. Probarla hacia atrás. Número de operaciones, cuál es su porcentaje de acierto, cuánto gana, cuando gana, cuánto pierde, cuando pierde, cuándo cae, cuál es su máxima pérdida. ¿Cuántas ganadoras en secuencia tiene? ¿Cuántas perdedoras en secuencia tiene? Eso me permite entender si voy por el camino correcto. Debo tener una estrategia ganadora. Ahora, cada ejecución, una vez que la detecto, cada ejecución debe quedar documentada, debe quedar evaluada y debe disparar eventos de mejoramiento. Se llama la bitácora de operaciones. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es la bitácora de operaciones? ¿Y por qué es más importante la bitácora de operaciones que un simple plan de trading? Bueno, no hay que decir que hay que evitar el plan. No, tener un plan, tener una bitácora. Ejecutar el plan, documentar en bitácora. El uno depende del otro. La bitácora me permite cosas como estas. Uno, identificar los errores. Si yo soy juicioso, llevo un registro ordenado de todas mis operaciones, ahí voy a encontrar el error. Si yo no documento la bitácora y las operaciones recientes, ¿cómo crees que vas a encontrar el error? Es muy parecido a cuando uno va al médico y le dicen, la historia clínica tuya, a que sos alérgico. Hombre, hay un tipo de penicilina que me da una alergia. Listo, esa no la podemos tocar. ¿Qué hace el médico? Va por tu historia clínica. Todos tenemos una historia clínica en algún hospital. Lo mismo es con el trading. ¿Cuál es la historia de tus operaciones recientes? ¿Cuáles son los patrones que indican dónde te estás equivocando? ¿Cuáles son los patrones que indican dónde estás acertando? Entonces, eso permite que uno entienda, fuera de las emociones, esto es fuera de mercado, esto es un sábado, un domingo, qué es exactamente lo que está saliendo mal. Uno lo identifica, reconoce ese patrón. Tiene que tener la práctica deliberada de documentar, evaluar y mejorar. Y lo más probable es que no estoy respetando el plan porque no estoy respetando los stops. Y no mido el riesgo-beneficio. Entro en cualquier operación, uno a uno. No estoy esperando un cinco a uno. ¿Qué hay que hacer? Ajustar el enfoque, modificar la estrategia, corregir los errores, adaptarlo a las condiciones del mercado. Claro, el plan también se tiene que adaptar a condiciones de alta volatilidad, de baja volatilidad, de mercados horizontales, de mercados verticales. Y esa bitácora me empieza a mostrar errores que son una fuente de aprendizaje impresionante. Reflexionar sobre qué salió mal en cada operación es clave. Utilizar las lecciones que un trade perdedor nos entrega es el mejor insumo para mejorar. No le tengan miedo a las pérdidas. Abrácenlas porque traen información fundamental. Los aviones tienen cajas negras. ¿Por qué? ¿Dónde se equivocó alguno de los sistemas del avión? ¿O fue un error humano? Bueno, listo, todo eso tiene que quedar documentado. Y por favor, cuéntame en los comentarios si identificaste el error al respetar tu plan o al no respetarlo, o cuál fue, o no tengo plan. Conversemos de eso. Tenemos mucho que contarte. El paso número cuatro, ya que tengo identificado el error, ajusto mi plan. Hombre, es que estoy comprando diez contratos y me volé el riesgo y debo ir es con dos. Perfecto, eso lo identificó el tener una bitácora. Hay que revaluar la estrategia constantemente. No cambiarla constantemente. Evaluarla y revaluarla. Y ser flexible. Y entender en qué tipo de mercados funciona mejor la estrategia. Ajustarse. Adaptarse para sobrevivir y para prosperar. El paso número cinco es buscar apoyarte en tecnología para tomar decisiones. Muchas veces, ojo a esto, puede ser un error de ejecución humano. Automaticemos la ejecución. Muchas veces puede ser un error de estrategia. Automaticemos la estrategia. Este es mi plan. A mí me gusta comprar primer mínimo mayor, más clúster de niveles con fluidez a la izquierda. Posiblemente no entendiste lo que dije, pero ese sería mi plan. Entreno un algoritmo para que lo busque. Sí lo puedo hacer hoy. Hoy todos somos programadores. Todos podemos construir algoritmos. Todos los días lo comprobamos en ingresarios. Nos apoyamos en el Sniper, que es una herramienta de entender dónde han estado la mayoría de los compradores en múltiples marcos de tiempo. Eso es arte para encontrar las estrategias, las oportunidades. Y el Drone, o el Sniper Pro, que es el nuevo nombre que le vamos a tener al Drone, Sniper Pro, busca ejecutar la estrategia. Entonces, tenemos un algoritmo que nos encuentra las oportunidades, el Sniper, y tenemos un algoritmo que nos ejecuta las oportunidades. El Sniper Pro. Y esto lo comprobamos todos los días los ingresarios que nos apoyamos en el Sniper para la estrategia y para la ejecución. El Sniper encuentra lo que nuestro plan busca. Nuestro plan dice, en una tendencia alcista buscamos primer, segundo mínimo mayor, más niveles de subasta. Los niveles de subasta los busca el Sniper y me dice, históricamente, la mayoría de los compradores del gráfico de 30 minutos, de 60 minutos, de la temporalidad de 4 horas, de la temporalidad diaria, son estos. Aquí han estado parados la mayoría de los compradores y vendedores. Entonces, ¿qué hace el Sniper? Me dice, hay alta probabilidad de que vuelvan a aparecer ahí. Tengo estrategias para encontrar oportunidades y para aprender a mejorar tu operación, tu trading con tecnología, síguenos en este canal, suscríbete y lo más importante, activa la campanita de notificaciones. Vas a recibir un correo cada que liberemos nuevas clases o episodios en este canal. Y si conoces algún trader que también puede necesitar escuchar esto, comparte este video. Después de más de 15 años consiguiendo la tribu de ingresarios, me he dado cuenta que cuando estás en una mala racha, normalmente no lo hablas con nadie. Pero darte cuenta que no estás solo es esencial para salir de esa situación. De ese círculo vicioso y de entrar en un círculo virtuoso, no eres el primero, no eres el último que ha caído en una mala racha. Y recuerda que superar una mala racha en el trading requiere paciencia, disciplina, aprendizaje continuo y sobre todo entender que es parte del proceso. Y tú puedes hacerlo. Y resumiendo los cinco puntos para salir de una mala racha. Número uno, parar de operar. Número dos, hablar con una tribu, con traders que tengan más horas de vuelo. Número tres, analiza tu estrategia. ¿Dónde está fallando? Ajustala. Número cuatro, genera un nuevo plan. Y número cinco, incluye tecnología como el ReadyTune Sniper. Y lo más importante, practica la ciencia de la paz. La paz ciencia. La recuperación puede tomar tiempo. Honra tu proceso y sigue aprendiendo. Y ahora cuéntame, ¿qué estrategias has utilizado tú para superar una mala racha en el trading? Déjame tus comentarios abajo y compartamos experiencias. Te estaremos leyendo porque en la tribu ingresarios prosperamos haciendo prosperar. Y hay algo de lo que no te hablé en este video porque sería muy largo y es mostrarte cómo se usa la tecnología para encontrar patrones de oportunidades y reducir riesgos. Así que te dejaré un video de cómo usar la tecnología en el trading por aquí, en algún lado va a aparecer. Y es muy importante que te asegures de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los siguientes capítulos. Y es momento de honrar el proceso, de ser libre, de ser ingresario. Una persona capaz de producir ingresos sin importar lo que esté pasando en el mundo y desde cualquier parte del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!